Bienvenido titanes, tenemos evento de navidad en Tetan Arena y les quería hacer un video corto informándoles un poco de lo que se trata este update Ya habíamos mencionado en el video anterior lo que se había hablado en el lama, de la quema, del seasonal box que venía en Tetan Arena Y si no tienen claro toda esa información, vean el video anterior la verdad, hay un resumen muy muy bueno de ello Ahora nos vamos directamente a lo que es el parche, un update grande que de hecho le cayó un nerf a lo que es el guatón escopeta como le digo yo Que es el breaker que tenía demasiado daño y era demasiado difícil de matar así que le cayó un pequeño nerf y también nerfearon un poquito los legendarios Porque había algunos que estaban bastante fuertes, especialmente al amigo Anana, hay un mono gigante que tiraba Anana encima que se llama Kong Y él fue nerfeado, también se redujo un poco lo que fue la duración de las partidas, eso en un resumen general Que lo pueden leer en el parche, les voy a dejar el link en el video para que puedan obviamente analizar todos los detalles que ven en pantalla Antes de irnos al detalle de cada personaje porque yo creo que no les va a quedar a ninguno en la memoria y a ninguno le interesa Y a lo que si les interesa es lo que se viene acá, que es que se agregaron héroes legendarios que no producen THC al top Obviamente esto es importante para los jugadores competitivos y que más importante se viene el Seasonal Box El Seasonal Box es una caja que va llena ahora por Navidad que lo mencionamos, que va a entregar la posibilidad de estar en el snapshot Dentro de Teta la Nena para los futuros airdrops que también anunciaron, para que sean grandes pero al parecer no van a ser tan tan grandes De todas formas hay una retribución obviamente por ya haberla comprado y tiene una posibilidad de un 6% de obtener una legendaria Y además lo que son las skills especiales de Navidad, el comunicado está en Discord Para los que quieren saber los porcentajes especiales se los voy a leer inmediatamente Es Big Papa Cool and Merry Normal Skin 42%, la skin de Navidad 51% y un héroe legendario por 6% La venta va a empezar el diciembre de 23, yo voy a transmitir obviamente como abro mi caja y va a terminar el diciembre de 31 Va a tener un precio de 1500 THC Yo ya tengo farmeado mi THC por los personajes así que voy a usar la misma moneda del juego para comprarla Si es que no tienen la moneda significa que mucha gente la va a tener que comprar y eso probablemente va a empezar a traer un subidón Y justo además el 27 empieza lo que es el sistema de quema de la moneda de Titan Arena Así que es muy probable que veamos un subidón en el corto plazo de esta moneda para los que están atentos a vender Yo al menos voy a vender un poco como opción personal Les dejo este video chicos de resumen, muy cortito en cuanto a las noticias Nos vamos a estar viendo en stream jugando Titan Arena Y atento a esta venta de cajas de navidad los que ya tienen su THC y ya no han alcanzado a borrar THC para comprarla Yo ya tengo 3000 monedas guardadas así que simplemente voy a usar la mitad en esta caja ¡Gracias! ¡Gracias!